Saludos a todos nuestros clientes e inversores en IMAPS. Hoy me gustaría compartir con ustedes los últimos cambios que hemos realizado al modelo agresivo de IMAPS en la primera semana de enero. El último trimestre del 2023 ha sido por lejos el mejor periodo del año, expandiendo el movimiento alcista a activos que hasta el momento habían sido excluidos. La resiliente información económica, junto con los bancos centrales insinuando el fin del ciclo de suba de tasas, alimentó una bonanza en todos los tipos de activos donde el suave aterrizaje económico, es decir, desaceleración sin recesión, se transformó en una alternativa asequible. Nuestro escenario base para el 2024 asume una gentil desaceleración económica con baja de tasas de interés en la segunda parte del año, creando un panorama benigno para acciones y bonos. Sin embargo, nos mantenemos un poco más cautelosos que el conjunto de la comunidad de inversores, posicionando nuestros portafolios para poder soportar sorpresas económicas negativas. Las asignaciones a efectivo y renta variable fueron ajustadas a niveles neutrales con respecto al benchmark, a fin de participar del momento benigno del mercado sin tomar riesgo excesivo. La parte de acciones americanas del portafolio ha visto un incremento en las acciones de alta capitalización bursátil con crecimiento con respecto a acciones de alta capitalización bursátil híbridas o de valor, a fin de acompañar mejor el esperado suave aterrizaje económico y futuros cortes de tasas de interés, siguiendo cercanamente el benchmark. El riesgo idiosincrático chino continúa siendo una fuente de incertidumbre, sesgando negativamente el perfil de riesgo y retorno del portafolio. La asignación regional de acciones ha sido armonizada con respecto al benchmark, reduciendo acciones de empresas chinas en favor de empresas americanas. Hemos mantenido la duración del portafolio relativamente constante y en línea con el benchmark para compartir el esperado relajamiento en la política monetaria sin introducir excesiva volatilidad en el portafolio. 2023 fue un año donde la performance del mercado fue dominada por las compañías americanas de megacapitalización bursátil. La atracción gravitacional de las siete magníficas en la performance del índice por capitalización bursátil fue el determinante de sus retornos. El pronóstico de mercado para el 2024 provee buenas bases para que el resto del mercado bursátil alcance a las líderes del año pasado, haciendo la asignación en índices de asignación constante una forma adecuada para participar de esta tendencia. Esperamos que se encuentren bien y, como siempre, por favor tengan a bien contactar a su asesor financiero por cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Insignia Financial Group LLC comprises a number of operating businesses engaged in the offering of brokerage and advisory products and services in various jurisdictions, principally in Latin America. Brokerage products and services are offered through Insignia International Financial Services LLC, headquartered in Puerto Rico, and through Insignia Securities LLC, headquartered in Miami. Both are members of the Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, and Securities Investors Protection Corporation, CIPIC. Investment advisory products and services are offered through Insignia Advisory Services LLC, an investment advisor registered with the Securities and Exchange Commission. In Uruguay, advisory services are offered through Insignia International Asesores de Inversión Uruguay, S.A., Insignia Asesores de Inversión LATAM, S.R.L., and Insignia Asesores de Inversión de Uruguay, S.R.L., in Argentina, and through Insignia Argentina, S.A.U., and in Chile, through Insignia Asesorías Financieras, S.P.A. Collectively, these eight operating businesses make up the Insignia Financial Group. To learn more about the broker-dealers, including their conflicts of interest and compensation practices, please go to https colon forward slash forward slash insignia.com forward slash disclosures forward slash or via www.finra.org. To learn about Insignia Advisory Services and any conflicts related to its advisory services, please see its form, ADV, and brochure, which can be found at investment public advisor public disclosures website, https colon forward slash forward slash advisorinfo.sec.gov forward slash.